¡Vamos a salir! La realidad es que se entrena en la patrinera, que es un poco corta mucho más que esto, pero el Ciro ya ha puesto todas las ganas y ha hecho bastantes cosas. Así que, felicitaciones a las chicas también. Es super hermoso, gracias a todos. Y bueno, me da mucho gusto poder estar hoy en el partido de la Ciro. Amo la gimnasia y quiero que llegue mañana a cabo con el Ciro. Eso es mi sueño, así que muchas gracias. ¡Gracias!